No dormí. ¿Por qué? No hubo ladrón. ¿Por qué dices que no hubo ladrón? Quemé el árbol por accidente. Y los regalos. Me siento muy mal. ¡Pequeño demonio! ¡No, Lisa, no! ¡Me estás apretando muy suave! ¡Pequeño demonio! ¡Qué salgada! ¡Qué es con los robos! ¡Mentíme! Soy Ken Brockman, con el seguimiento del caso de la familia favorita de Springfield, los Simpson. Algunas palabras para el ladrón de Navidad, por si está viéndonos. ¿Qué, Kent? Hola, Sonso. Tal vez nunca te encontraremos y tal vez dejemos de buscarte. Pero una cosa es segura. Tú sí existes. Fuertes palabras. Fuertes y desconcertantes. Y queremos agradecer a todos su generosidad. Miren, el camión de bomberos del pequeño Bart. Ah, el suéter de la pequeña Lisa. El salchichón del pequeño Homero. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bueno, sí es cierto, lo del robo. Eso lo inventamos. Pero todo lo demás es verdad. Momento. Me está encubriendo. Yo destruí los regalos y enterré la evidencia. Y lo hice yo solo. ¿La familia nunca supo nada de todo esto? Bueno, el niño nos dijo. Pero ya después de que habíamos puesto la denuncia falsa. Y después de haber gastado el dinero del pueblo. Y por eso mi esposo tuvo que mentirle hace un momento, señor. Todo fue un engaño. Y en Navidad, caray. Sí. Jesucristo debe estar llorando en su tumba. Les dimos lo de las vitaminas.